Oigan, pues la Comisión Nacional para Erradicar y Prevenir la Violencia en Contra de las Mujeres han mandado un comunicado oficial en contra de las declaraciones principalmente de Pati Chapoy y del programa Ventaneando de Televisión Azteca, esto por las declaraciones sobre el aspecto físico de la cantante Yuridia, situación que sin duda ha dado a conocerse más en los últimos días después de la entrevista que dio Pati Chapoy a este conocido youtuber, el escorpión dorado y que fue retomado por la cantante Yuridia dando declaraciones también a través de redes sociales sobre lo difícil que fue para ella y su familia este perseguimiento que ha realizado Ventaneando desde que salió de la propia academia un programa de la televisora incluso en donde ellos emiten su programa de espectáculos. Si les parece vamos a ver la información. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres condenó las expresiones que realizó la conductora Pati Chapoy sobre el aspecto físico de la cantante Yuridia. En un comunicado señaló que las declaraciones de Pati Chapoy en Contra de Yuridia fomentan una cultura de discriminación en la sociedad, además también fomentan la gordofobia, así lo subrayaron. No obstante que ya haya pasado varios años desde que fueron vertidos dichos comentarios han servido para fomentar una cultura discriminatoria en la sociedad. Todo vez que la gordofobia limita también el acceso al ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres con los cuerpos no homogénicos, afectando también su salud mental, capacidad de desenvolvimiento social, acceso a oportunidades laborales y hasta puede derivar en trastornos alimenticios como son la anorexia, la bulimia o el sobrepeso. Esto informó la propia dependencia federal. Incluso también comentaron que Pati Chapoy incurrió en actos discriminatorios en contra de Yuridia que pueden tipificar dentro de la violencia digital y mediática estipuladas en las disposiciones a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. También hizo una invitación a los medios de comunicación a sumarse a combatir todo tipo de violencias contra las mujeres a través de contenidos que dignifiquen la imagen de las mujeres atendiendo a la diversidad e interculturalidad del país. Y me maltrataban también, me gritaban cosas a mí, a mi papá, a mi mamá y hasta a mi nana, que en paz descanse. Y eso es algo que yo no voy a... a mí nunca se me va a olvidar. Forman parte de la etapa más oscura de mi vida. Lo bueno es que después de ahí nació Phoenix y les puedo decir con total sinceridad que Phoenix me salvó la vida.